Mira, la revista Magal, una revista de mi alcohol, eh, mira, 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 ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Chime, 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 ¿no? No es Nicola. No, 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 no es Nicola. Esta vez no está Nicola por chela, la por chela. Nicola no sale esta vez. ¿Qué es esta tapa? Dice, sí, Nicola, a ver, ya no estás tú. No, es raro, ¿no? Hace meses. Dice, Jaco y Natalie son novios y ponen una foto de nuestra flaquita preciosa, que le mandamos un beso enorme, flaquita, te extrañamos mucho. Enata, Liberti, ragia. Y de Yacosca y Nasi, capital de los leones, en un bus parece, pues, ¿no? Ahí sentados juntos riéndose, bueno, como compañeros, ¿no? Que son amigos. No sé, pero igual la gente, la gente quiere, quiere saber. La gente curiosa. La gente chismosa, aunque digan que no, que no les gusta. Bien, que les encanta. Bien, que les encanta. Yacosca. Yacos. Bien. Bien. Bien, bien, para acá. Ay, qué churro. Yacos. Oye, chismoso. ¿Ah? ¿Ah? Ya tengo canción. Ya tienes canción. No entiendo, ¿cómo que ya tienes canción? ¿Con quién? Esa es nueva, nunca la había escuchado, entonces como me llaman y me ponen esa canción, supongo que es mi nueva canción, ¿no? ¿O no? Parece que... A ver, subele, subele. Uy, tiene frío. Tiene frío. Tiene frío, Yacos. 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 La revista hace una pregunta directa. Y dice, Yacos y Nathalie son novios. Bueno, novio es una palabra demasiado grande, me parece, para chicos. Pero, Yacos y Nathalie son novios. Yacos y Nathalie son enamorados. Yacos y Nathalie son... Pareja, Yacos y Nathalie salen y nada, Yacos y Nathalie... Tú sabes a lo que me refiero, ¿tienen algo más que una amistad, un compañerismo de trabajo? ¿Se gustan? Ahí está. Eso está mejor. Gracias, China. Yacos y Nathalie, ¿se gustan? La duda mata, la duda mata. ¿Está esperando? Déjame responder. Ya, responde, pero responde con la verdad, Yacos, ¿ah? Nathalie es preciosa. Es normal que a cualquier chico le guste. ¿Yacos y Nathalie se gustan? Hemos preguntado si Yacos y Nathalie se gustan. Yo no sé si a Nathalie le gustan. Pero. Pero. Es que ya lo he dicho antes, a mí ella me parece una chica especial. No, 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 no. A mí Matías solo me parece especial. No, 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 no. Así empezó Útico Melisa, no, a cualquiera le gustan a Melisa. Ya, no, pues Matías. ¿A Yaco le gusta Nathalie? Obviamente, si te digo que es especial es porque me gusta, me parece una persona especial. Si no, me muero. Ay, ¿cómo no entra en la flaquita ahorita o no? Seré lo máximo. ¿Esa es la canción? Sí, claro Acá todo el mundo se muere de ganas por saber Qué barro, ahí A ver ¿Tú llaco? Yo quisiera ser tu llaco ¿Tú llaco? Sí, tiene tu llaco, le han cambiado la letra Yo quisiera ser por ese quien tú te desvelas y te desesperas ¡Mi muero! ¡Los hizo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi muero, Matías! ¡Los chicos! ¡Qué terrible! Bueno La Natalie es linda, pues Claro ¿Hay química? Hay química Claro Obvio Sí, claro No sé si estoy respondiendo bien o mal Sí, claro que hay química ¿Cómo no va a haber química? O sea ¿Todo? Ella Durante los últimos meses ha sido mi mejor amiga acá Hemos estado juntos todo el tiempo Yo la he apoyado, la he escuchado un montón Hermanos, hermanos No, 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 no la veo como una hermana, Matías Ah, bueno, pero eso está bien Ni tampoco como una amiga, como por ejemplo puedes ver a Angie o como puedes ver a Michelle Ah, ya, ya, y voy a decir algo de una vez también Para que de una vez todo el mundo entienda una cosa, ¿ya? Antes de que Natalie y yo tuviéramos este acercamiento de amistad y nos veamos más seguidos Yo conversé con Gino porque no quería saber si él tenía algún tipo de problema con eso Y él me dijo que no tenía ningún tipo de problema con eso Entonces, a raíz de eso se inició esta linda amistad entre Natalie y yo Que quede claro que todo está conversado con Gino Gino sabe perfectamente que Natalie y yo somos buenos amigos Para que, como no está acá Gino, de repente no puede defenderse o decir lo que no No, claro, es que esa es otra historia que ya pasó y la dejaron clara, no pasa nada entre ellos y no Me encanta Ya fue, no, 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 digamos, no, no creció Bueno, no funcionó No Pero contigo sí Ya, y para que quede claro también Ya pues que Nazi Está soltero Eso quiere decir, está soltero pues, ¿no? Sí Solterísimo 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 Yo voy a decir lo que me acabas de decir, ¿eh? ¿Qué ha dicho? Esos son varios chifas, ¿ah? ¿Qué ha dicho? 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 Perdóname Soy una persona leal Yo no soy una chismosa Que lo que me dijoYaco, por ejemplo, fue que No No Solterísimo No No Solterísimo No, 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 cuando esté acá Si hay algo que decirle, se lo digo ¿Cómo se lo voy a decir desde acá? Desde acá lo único que le quiero decir es que le mando un besote Que le extrañamos mucho y espero se esté divirtiendo mucho Y apenas venga, nos vemos Un beso, Nati Y se tapa, y se tapa la cara Y se tapa la cara Escúchalo, escúchalo por abajo No te puedo decir lo que me he dicho Nos amenaza Nos amenaza Nos tiene amenazados Tal vez Nicola Porchela quiere agregar algo Mira la cara, mira la cara Mira la cara y Nicola Porchela No No, no, no No, yo no sé nada Ya lo sabrá ¿Por qué? ¿Estás amenazado tú también? Sí ¿Hay algo acaso que? Estoy con una amenaza de muerte Muy bien Esta canción que está sonando, Kirito, es tan linda A mí me encanta esa canción Pero hay una canción Que marcó La cara, la cara No podemos negar nuestro pasado El pasado es innegable, Jacobo El pasado es innegable Es así, es verdad, ¿no es cierto, Nicola? También estuviste con tu negrita y también tenemos su canción A ver, cante, 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 la fuerte Siempre tienes la razón Vamos, vamos, vamos Que linda canción de los chicos La negra también tenía su canción La negra también tenía su canción A ver, escuchen esto ¿Les gusta estas canciones, chicas? ¿Les gusta este tipo de canciones? Sí Bueno, este 31 de mayo en concierto Díselo con amor fest ¡Ahhh!